hola amigas y amigos de youtube esto es metodo un poco con vituco yo soy vituco y bueno hoy vamos a hacer la critica del videojuego banquiz el videojuego banquiz es un videojuego que te lo pongas en fácil te lo pongas en normal o te lo pongas en difícil es jodido son videojuegos jodidos complicadisimo es frenetico no te dejan un poco de pausa no te dejan parar un poco no te dejan respirar un poco es todo rapidisimo y luego encima no te dejan portar muchas armas encima no tocas de los huevos es un tio que tiene una armadura rollo iron man y fijate lo que te digo hay una armadura que tiene la capacidad de replicar cualquier arma osea el tio no tiene que pum 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 un arma ahora cojo otra ahora saco una pistola ahora me la meto ahora saco una escopeta ahora me la meto no no tiene que ir cambiando de arma como normalmente no sucede ¿no? no aquí no que el tio tiene como una el protagonista tiene como una especie de armadura nanotecnologica y una armadura que es capaz de replicar capaz de copiar cualquier arma sin tener que sacar o meter osea bastante práctico de dar bueno pues con una armadura así lo mas normal seria que tu pudieras replicar cualquier tipo de arma y pudieras llevar al mismo tiempo todas las armas que te salga de los cojones pero no pero no el juego solamente te deja llevar tres armas tres putas armas tres putas armas tres putas armas mas dos granadas osea tres putas armas solo puedes llevar al mismo tiempo osea la armadura puede replicar cualquier tipo de arma y tu solamente puedes llevar tres osea el juego ya te limita la munición te limita el armamento y encima no dejan de dispararte no dejan de hacerte nada osea el juego es una puta mierda es dificilisimo es frenético es imposible en los juegos de shooter normalmente en los juegos de shooter aun en tercera persona cuando el personaje maneja una torreta las torretas suelen tener munición infinita verdad que si tenemos en metal gear lo tenemos tal suelen ser de munición infinita bueno pues aquí tocate los huevos aquí aquí no aquí aquí las torretas tienen munición y se les acaba y te vas a enfrentar a un final boss y como la torreta se acaba enseguida pues nada encima coges toda la munición de la torreta se la disparas a los final boss y a lo mejor no la has quitado ni la mitad de la vida ni la mitad de la vida y solo tienes una torreta y luego le disparas con munición normal y no le quitas nada de vida osea tarda muchísimo en matar a los final boss tienes muy poca munición tienes muy pocas armas el juego es una puta mierda así como lo digo es jodido es difícil visualmente está bien pero entre lo que es frenético entre que tienes poca munición entre que las torretas se cascan enseguida vas a morir más que pasarte el juego vas a morir muchísimas veces y vas a acabar hasta la puta polla del juego el juego tiene un argumento de que los soviéticos no se que hostias de que los soviéticos en el futuro derrotan a los estadounidenses creando así como una especie de guerra fría ¿no? una especie de de guerra fría ¿no? de segunda guerra fría ¿no? y tal y cual y nada y los americanos solo pueden utilizar armaduras de alta tecnología que no valen para nada solamente valen para llevar 3 armas al mismo tiempo joder y los rusos tienen robots tienen androides tienen cyborgs tienen terminators tienen robocop tienen su puta madre ¿no? osea acojonante como ninja gaiden este juego es como ninja gaiden no te miento estas como ninja gaiden pero con robots igual de jodido si el ninja gaiden sigma te parece difícil este va a ser igual osea si estas hasta los cojones de jugar al ninja gaiden no juegues a este porque es exactamente igual también tienes selector de dificultad pero no te vale para nada no vale para nada el juego sigue siendo igual de difícil bueno es que tampoco tengo mucho que contar es que hay tampoco que contar he jugado al juego un poco y nada y luego encima vas a rejugar un capitulo y tienes que volver a empezar otra vez no puedes jugar con las habilidades y las armas que tenias antes osea te putean vamos te putean la de dios así que bueno no juguéis a este juego no lo compréis no os gastéis 9 euros o 20 o 10 en compraros este juego porque vais a acabar hasta los cojones si sois hardcore gamers si sois hardcore gamers y os pasais toda la puta vida jugando a la consola y no hacéis deporte ni hacéis nada pues eh no hacéis otra cosa nada mas que estar todo el puto día metido en casa jugando a la consola pues este juego os va a venir de perlas os va a resultar bastante sencillo pero para gente normal que tenemos trabajo que tenemos estudios que tenemos una vida social un poco mas o menos estable pues eh no recomiendo este juego no lo recomiendo no lo recomiendo para nada bueno esto ha sido un poco la la crítica de de enslave perdón de vanquish la de enslave ya la hice esta es la crítica de vanquish espero que os haya servido de algo aquí desconecto y adiós gracias